Hasta creyendo, se dio en la calle, ¿eh? Tú vayas al mar, te has chanchado la peluca, ¿eh, ve? Palabro y esquina, la mejor que hacer Piensa rápido, será muy tarde Solo un corte, en tu cuello Solo un minuto puede ser Y ahora mejor que vigiles Los galletes en la noche Y ahora mejor que te bañas La navaja en la noche En la calle hay chorizos y brillantes La navaja está pirata y ella Te odio demasiada, pincel, demasiado horror Y qué concheto vale hago yo aquí Será mejor que vigiles Los galletes en la noche Será mejor que te bañas La navaja en la noche Al extremo destino campeando Esperando nos cobrar y salir ganando Un chaco de sangre Dice cantao Ya está bueno La navaja en la calle hay chorizos y brillantes Será mejor que vigiles Los galletes en la noche Será mejor que te bañas La navaja en la noche Será mejor que vigiles La navaja en la noche Lo oyentes en la noche Será mejor que te bañas La navaja en la noche ¡Gracias!